México le compra más acero y aluminio a Estados Unidos de lo que le vende, revelan cifras de la Secretaría de Economía, de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero Can Acero y de Departamento de Comercio de la Unión Americana. México es el cuarto proveedor de acero a Estados Unidos con un volumen de 3,2 millones de toneladas métricas. El primer lugar lo tiene Canadá que le abastece 5,7 millones de toneladas. Le sigue Brasil con 4,7 millones de toneladas y en tercer lugar está Corea del Sur con 3,4 millones de toneladas. Datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero indican que Estados Unidos, México y Canadá es una región totalmente integrada donde el 76% de las exportaciones de acero de Estados Unidos se realizan a México y Canadá. Entérate, EU impone aranceles al acero y aluminio de UE, Canadá y México para Can Acero. Nuestro país no representa ningún riesgo. En los últimos dos años Estados Unidos tiene un superávit en acero con México de 3,6 billones de dólares. México tiene un uso intensivo de acero principalmente en la industria automotriz, de la construcción, petrolera y manufacturera. El principal proveedor de aluminio a Estados Unidos es Canadá con 42%, le sigue China con 11%, Rusia 9% y México ocupa el lugar 11% con solo el 1,4% revelan datos del Departamento de Comercio de la Unión Americana. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo adelantó el pasado 17 de mayo que el Gobierno de México respondería a Estados Unidos imponiendo aranceles o cuotas a las importaciones de acero y aluminio en términos iguales que los que anuncie ese país. Leer también, aranceles para México y Canadá, por demoras de TLCAN, ROS con información de Guadalupe Floresca.